Ángela Aguilar sufre por inesperada muerte y manda emotivo mensaje a Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar. Conmovió a todos sus seguidores con un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde se despidió de una persona que admiraba y de la que apreciaba su trabajo, el pintor y escultor Rafael Coronel. Luego de que Juan Rafael Coronel Rivera, hijo del pintor zacatecano Rafael Coronel, confirmara su deceso, las condolencias de la clase política, artística y cultural en el estado han inundado las redes sociales. Con una sólida trayectoria de casi 70 años, Rafael Coronel transitó del arte figurativo al abstracto, con particular interés en el retrato, el comportamiento humano y la naturaleza, además de recibir la influencia de grandes maestros europeos, como Goya, Rembrandt, Usello y Vermeer, entre otros. Una de las fanáticas del artista sin duda es Ángela Aguilar, quien escribió, Rafael Coronel, descansa en paz. Gracias por tanta historia que nos dejaste a través de tus pinturas y esculturas. Número Gran Zacatecano Número Viva Zacatecas Número Zacatecas Enamora, fue lo que compartió la cantante de música regional mexicana. El mensaje fue subido en una imagen en donde se puede ver a Ángel Aguilar portando un bello vestido color crema con estampado de flores, durante una sesión de fotos frente a dos esculturas que serían creación de Rafael Coronel. Como ya es costumbre, los mensajes para la joven, no se hicieron esperar, hermosa, la más guapa, bella, siempre bella, sin duda alguna tus vestidos son geniales, preciosa, igual tu vestido, lindas esculturas, hermosas esculturas y excelente pintor mexicano que quedará en nuestros corazones, descansa en paz un gran pintor y sobre todo una gran persona. Los comentarios para Ángel Aguilar continuaron. Cuepas a del maestro, simplemente puedo decir que eres bellísima y muy asombrosa, que fotos tan bonitas te puedes tomar en Zacatecas y con una joven. Como tú en ellas se verían muy bonitas, gracias señor Corona de Puna muy linda foto con sus esculturas, el vestido y tú. Ángel Aguilar es fanática de la pintura, del arte y las esculturas, trabajos que gusta plasmar en sus vestidos como lo muestra en sus atuendos. Una de las exposiciones más relevantes de Rafael Coronel fue la retrospectiva titulada Retrofutura, integrada por casi un centenar de obras, presentada en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el Esconvento de San Agustín, en Zacatecas, en el Museo de Arte Contemporáneo, en San Luis Potosí, y en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Nuevo León, como un homenaje a su trayectoria de más de seis décadas. Miembro de la Academia de Artes a la que se incorporó en 1994, Rafael Coronel, fue poseedor de la más amplia colección de máscaras mexicanas, que sumaba alrededor de 10.000 piezas. De este acervo, cerca de 5.000 se exhiben en el museo que lleva su nombre, ubicado en el Exconvento de San Agustín, en la ciudad de Zacatecas, inaugurado en 1990. La Secretaría de Cultura, a través del INVAL, y el gobierno de Zacatecas, le rendirán un homenaje en próximas fechas. Con información de Agencia El Universal, hija de Pepe Aguilar muestra de más y sufre accidente tras perder en los Grammys. La noche del domingo se vivió una entrega más de los Grammy y aunque la mayoría de la gente manifestó su emoción por los famosos que resultaron ganadores, hubo personas que se decepcionaron por el hecho de que Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, no haya sido una de las galardonadas, pues afirman que era la mejor candidata en la categoría en la que se encontraba nominada. Varios de los fanáticos de la hija de Pepe Aguilar demostraron su descontento a través de Twitter escribiendo mensajes con los que criticaron a la Academia de la Grabación por haberle entregado el premio a Luis Miguel y no a ella, pues afirman que esto le hubiera dado un impulso muy grande a la carrera que la joven apenas inicia. Le robaron el Grammy a Ángela, Ángela se merecía ese Grammy, denle a los más jóvenes la oportunidad, su álbum es muy bueno, era mejor que ganara Ángela, hay que apoyar a las nuevas generaciones y eso fue un robo absoluto son solo algunos de los comentarios que ha hecho la gente. Por su parte, Ángela aseguró en su cuenta de Instagram que a pesar de que no se llevó el gramófono a casa se siente muy contenta, pues tuvo la oportunidad de compartir el escenario con Aida Cuevas y Natalia Lafourcade poco antes de que se llevara a cabo la ceremonia en el Staple Center de Los Ángeles. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la hija de Pepe Aguilar, fue el atuendo que utilizó para la ceremonia de premiación, mismo que le terminó haciendo una mala jugada, pues enseñó de más. Ángela decidió portar un muy ajustado vestido color blanco con diseños aztecas en color azul que le favorecía lo suficiente para presumir su delgada y muy sensual figura a pesar de ser todavía un adolescente. En una de las historias de Instagram, Ángela Aguilar publicó una fotografía en donde les decía a sus fanáticos que le tocó perder su nominación, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que sin mayor recato, presumió su bien formado pecho, dejando atónitos a sus seguidores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.